¿Qué va Elier? ¿Cómo vamos? Bien, bien. ¿Qué va César? Buen día, Juan Carlos. Buen día. Está aquí César, de acá del conjunto. Hola, ven. César, veo los videos, ¿sí o no César? Sí, síganlo. Buenísimos videos. En serio, hasta tiene su jersey y todo. Bueno, vamos a hacer un recorrido express. Ahorita les muestro de qué se trata. Te vamos a arrancar. Todavía no los saludo. Sí, sí, sí. Mucho gusto. Me creo que se llamaba Ricardo. Mucho gusto, Ricardo. Yo lo veo en todos los videos de Don Miles. Entonces yo, uy, bacano, mi hermano, bacano, bacano. Motivante. Y me dijo, no, motivante ustedes. Porque de verdad el nivel que muestran ahí es bacano para uno mejorar. Fue la historia del jueves. ¿Bacano? Bueno. ¿Qué más, Andretti? Bien, bien. Ahí aguantando frío, que hoy amaneció. Sí. En el plato del frío, pero bien. Con todo el ánimo de empezar a rodar con mi amigo Miles, que anda perdido, anda... Sí, estaba en Nariño. Y acamellando. Estaba en Nariño y trabajando, y familia y puntos. Y, ah, usted sabe cómo es la cuestión. Sí, claro. Y cuando uno viene de viaje, queda como medio sobrellentado un poco. Sí. Y es que el clima en Bogotá no está ayudando, pero ni cinco. O sea, si no es el huracán, son los páramos. Si no son los páramos, marica, yo no sé qué es. Pero eso, ¿cierto? Sí, sí, sí. Por ejemplo, hoy es un día sorpresa, ¿no? Sí. Ahí no sabemos qué nos espera el páramo. Claro, o sea. Es cierto siempre. Dice que no va a llover, pero pasa eso. Entonces, nada, vamos con la sección de Andretti. Los recorridos express. La vez pasada fue a Chochitl, ¿se acuerdan? Bueno, hoy va a ser Pasito Don Miles. No hay series, no hay nada. Tribuna libre y vamos hacia La Cuchilla, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Entonces, nada, para llegar temprano. Vamos a hacer vueltas en la casa. Para que el día me rinda, porque también necesito hacer dos vueltas. Y nada, y ahí está Elir. ¿Elir? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bien, bien. Póngale cuidado. Elir compró bicicleta. ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, el man está juicioso en las redes. Don Miles me coloca y yo lo coloco y ahí sale juicioso haciendo rodillos y se están viendo todos los videos. Sí, todos los videos. No, pero llega y me dice, hey, ¿te acuerdas en el video? Yo decía, vale, que increíble. Porque ahora está como ciclista. Entonces, nada, la idea es que con un poco más estado de forma en el tema cardiovascular. Sí. Y nada, próxima salida con mi querido Elir. Y el peso, importante el peso. Sí, 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 el peso, claro, fundamental. Pero bueno, oye, sí, una salida con Elir. Sí, claro. Sería buenísimo. Estaba motivándolo todos los días a que siga entrenando. Esto es un proceso lento, pues hay que disfrutárselo. Sí. Eso uno un poco a poco va a ver los resultados. Y se va la sesión de Andretti y sus amigos. Sí, bueno, tenemos unas ganas de salir a rodar. Vea, qué tertulia. Bueno, listo, vamos. Chao. 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 ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que se viene? Para dejar un botado arriba de una cuchilla ¡A joderlo! Me siento bien atendido por mi vivo No, no, no Me está andando mucho Yo creí No voy a seguir ni la rueda Están visitando casa de Atapuma y Richard y no sé qué Y los Trabajos específicos del Verjol Con la lengua afuera de varios ¿Ven a ti? Un suentico Como un cauchito ¿Dónde está? No, no me está y No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 que lo suelte, que suelte el gancho, y ahi va relajado vamos a ver que nos dice el oye andote, algún mensaje para un mile? no, que estoy ensuyéndole, ese man ahorita me aprieta, que alcanza estoy sacando una ventaja, a ver si coronó la fuga la fuga de la fuga? la fuga de la fuga, diría el mando de Movistar pero ahi vamos a ver el pasito listo pasito el maestro ya aqui esta Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es práctico. Es muy práctico. Es 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 práctico. Con mano de los vehículos. Son las expedientes. Es práctico. Son las mentiras. Por favor. ¿Qué dice el campo? Saludos a todos. A ver si se nos pegó un poquito de lo provee. Andretti y Demailes. Esta en el patio. que la casa del grado está en el clima sabroso no pero no nos llovió la hicimos bien la hicimos bien madrugando ahí lo que hablaban de la cuchilla ese ecoremodador espumoso y que da una chimba a la bicicleta yo lo necesito Anderetti anda con Dolores Omacal nos vamos de una a express express salimos de la casa a las cuatro y cincuenta y son las nueve y cuarenta y cuatro nos ha rendido ciento doce kilómetros tenemos un ascenso total acumulado de dos mil doscientos veinticuatro estamos aquí a tres mil veinticuatro metros nos vemos entonces nada sabroso sabroso buen entren muy buen entren es un entrenamiento largo y se termina llegando temprano a la casa cero paradas solamente la ladera ahí arriba en la cuchilla porque bueno se lo merecía entonces nada para acá no todo vea ahí están las fotos de Zumbambico para que conozcan el trabajo fotográfico de mi queridísimo Zumbambico y este man que tal la belleza me escucha pero bueno que modos mira que la vez pasada que es esta vaina aquí por la séptima había como una familia de esos pues de la señora indígena con sus hijos eso se come se come bueno ahí le pasé el trapito voy a comer de esta vaina y entonces Andretti cuente algo del entrenamiento de hoy que usted es el autor duro duro hoy salí desayunado desayuné muy bien precisamente para poder aguantar sin parar sin parar lo menos posible y los primeros kilómetros los sentí pesados precisamente porque la barriga está digeriendo toda la comida ya después cogimos un pasito bueno y la cuchilla la subimos no a tope pero a un paso todo se subió bien a un paso bueno o sea un paso templadito un paso de entrenamiento chévere mira por ejemplo Patios lo subimos en 23 23 salguito la cuchilla tu la subiste como en 42 41 algo yo la subí en 43 esos son tiempos buenos o sea no son nuestros tiempos mejores tiempos pero son tiempos excelentes o sea son tiempos de entrenamiento no y en el plano se sube todo todo va subiendo a mi si el ultimo tocó regularme un tris me sentia de verdad cansado ahí de una vez aprovecho y nada o sea no es lo mismo uno dormir 3 4 horas que no dormir o sea que dormir 7 8 horas no y le estaba hablando a Elier con respecto a los sueños tú puedes dormir de pronto 4 3 horas pero si te vas para el fondo del sueño tienes una recuperación mayor mucho mayor eso tiene un nombre rem la fase rem ok el cerebro comienza a agregar un poco digamos que de nutrientes entre eso la hormona de crecimiento ajá pero es en ese estado no es ese sueñito ligero cierto a veces uno creo y dormir 8 horas pero dormir mal no dormir 4, 5, 6 pero lo ideal son 8 horas y de las 8 horas 3 ser así en ese concepto el descanso es vital exacto nada que hacer o sea eso está comprobado hay que descansar así como hay que entrenar hay que dormir hay que comer bien hay que descansar también el cuerpo no todos los días son leña y los días que uno se da duro pues ahí el cuerpo lo agradece obviamente hay que forzar el cuerpo una vez a la semana dos veces a la semana pero también así mismo uno tiene que hacer trabajos de recuperación de regeneración porque el cuerpo necesita eso y descansar bien eh sacar el celular por la noche de la vida eso a mi me ha cambiado también el celular consume mucho mucho de la energía del cerebro de también de... sabes que de si iba a hablar yo le tengo miedo al tiktok en la noche en la cama pero le tengo pavor yo una vez dure una hora como una... y uno no se da cuenta pelota haciendo así para arriba de verdad uno no se da cuenta uno de tiktok y es media hora y son bobadas ¿no? osea no hay nada así osea no aprendí nada como para el día siguiente hacer perros osea nada aprendí a hacer el baile el baile de... de rosalía entonces nada señores bueno aquí seguimos con las... no se como se llama pero bueno después les cuento si... no me da churrias o alguna vaina así por el estilo Andretti nos vemos chao muchachos gracias, gracias nos vemos se cuidan listo nos vemos en el próximo video chao